¡Suscríbete al canal! 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 ehhh ehhhh my friend my friend like madre hostia puta tío hostia mira este va perfecto para hoy no lo de los bots ehhh Fue en fin a hacer un bot con no bots, solo para el equipo para ser roto con... No puedo hacerlo, no puedo tomar esta mierda no más, man 21 21 21 21 Kaboom Kaboom Esperate Anuki no ha sido del video, que ha sido Talbot Te juro que pensaba que era del video, eh Hostia, el bunker se ha quedado perfecto Ha quedado perfecto, pensaba que era del video Si es que pensaba que era del video Pensaba que era del... Te lo juro que pensaba que era del video esto, eh Pensaba que era del video, te lo juro No, no, mírate, mírate No, no No, 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 no I know that sounds bad whole excited Este es un buen untrack, en realidad, es muy cool ¿Qué? Big problem All right, who's ready to go find a spy? Right behind Eso no había visto, eso no había visto Eso no había visto Eh Aquí va el tetampón, no sé nada ¿Yo qué ha? Y la doxea Mouthfuck We have been awarded additional time Eh 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 Accident, take a look at Gregory here Notice anything familiar? Dark eyes, brown hair with a piece fallen between his eyes Shorts, a shirt with two stripes across the middle Ladies and gentlemen, Gregory is none other than Es que, eso estaba pensando Es que, eso estaba pensando Las emociones son brutales, eh I've yet to meet one that can outsmart a bullet Sniping's a good job, mate Alguien, alguien de aquí ganó una Golden Pan Que me acuerdo que me lo dijo Alguien de, alguien de mi comunidad No sé si estará aquí en el, en este directo Ganó una Golden Pan Y me dijo que la vendió por, por ¿Cuánto? ¿Ochocientos dólares? ¿Más? No sé si estará aquí Pero me acuerdo que Uno de los primeros directos que hice de Team Fortress Eh, me vino alguien y me dijo Oye que yo gané una Golden Pan Cuando yo aún ni sabía lo que era eso, ¿vale? Yo aún ni sabía lo que era eso Y la, y que la vendió por, por, por un Que se compró hasta un coche de segunda mano Más ochocientos, ¿verdad? Ochocientos, era más, era más Ya digo, si hasta se compró un coche de segunda mano Sabes Era más, más Fallo mío, más These are Frame Blue jeans These are Shoes that I picked up in Mexico Wow! This is Maybe Prada This is Sweet Some Sport thing I don't know Oh, man! This is Insulated I don't know Yeah, gotcha I don't want to Oh, man! Soup Can Oh, vec Uh, uh, uh Fuck ¡Ach, crepe, medic! Yeah Help! Help! No Uh, uh Oh, piece of crap Oh, man! Eso es el VRChan, ¿no? That's the way you do it Hahahaha Now that's quality soup Quality soup Oh hey! Oh! Oh what's up? Hey! Dumbass! Ya goto the coat! Yadagonsan... 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 But all that is supposed to be playing as Demoman, right? Yadagonsan... 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 Welcome to the TF2 self-defense course. On this course I will tell you what to do when encountering different mercenaries. Starting with Scout. If you tell a Scout that wearing pink and lime loadouts isn't original or cool looking they will nearly die from shock. Letting you easily disarm them and steal their gun. Show soldier mains that troll during isn't funny. They will attack you out of rage. Then you can disarm them and take them down. Show pyro mains the rest of the keyboard. The information will be too much for them to handle and they will faint immediately. Tell demos that their class doesn't require skill. And while they are distracted by this undeniable truth disable them before they attack you. Tell heavy mains they will never get their update. They will immediately go onto the floor and start crying. Tell engineers that if they have 11 hard science PhDs then how come they don't have 11 hard science pitches? They will instantly give up on life as a result. Show medics a medical license and they will mercilessly try to launch themselves at you in order to retreat. Letting you capture them. If you come into contact with a sniper main, throw hot water on them. They have never taken a shower so they will kill him. So they will kill him. Show them a picture of a woman. Their brains will spaz out and you will be able to take them down from there. Hopefully this will help you in your DF2 endeavors and protect you. They didn't use this وツ2 후. Too fast! You can get a tangent one later. You can find a clip of an airplane. It will be overADE or something you only can unlock, but you don't want to shoot it every later. Do not reach the rest. You can get distracted from him as a parishезд. You can throw me in too fast. I will open the floor. Now I will chop the floor. Para que se vea que Team Fortress no se ha muerto Osea mirad no me mete a mi ser increible Como me mete a Team Fortress Osea este video no es viejo A ver El bot, el bot mirad el bot, mirad el bot ahí, mira, 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 mira Mira el bot aquí No, el Spy El, el, el Spy Cuando lo rechata el bot, no pobrecito Mira, mira el bot, es que el bot me hace mucha gracia Mira, y el Scout intenta no matarlo Mira, mira el Scout, ha muerto Y ahí viene, ahí viene, ahí viene el Spy No, a ver, a ver de cuando es este video Del 21 de este mes Osea, este video es de hace Cinco días, ni una semana hace de este video Osea, que está muerto Team Fortress Dicen Si, si, ya veo lo muerto que está